Hola a todos, soy el Dr. Pari y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de algunas enfermedades que podrían causar alteraciones en las uñas que podría dar la apariencia muy similar a una infección por hongos a nivel de las uñas del pie. No te puedes perder este video. Aproximadamente se estima que la infección por hongos en las uñas del pie puede alterar la morfología y coloración de las uñas en un 50 a un 60% de todos los casos. Esto quiere decir que hay un 50 y un 40% de alteraciones a nivel de las uñas que no necesariamente son hechas por los hongos sino por otro tipo de enfermedades. Hay una amplia variedad de trastornos que pueden causar estos cambios en las uñas las cuales pues se van a caracterizar o van a tener en común que van a causar hiperkeratosis subungual, onicolisis y la onicogrifosis. Todas estas enfermedades podrían dar la apariencia muy similar a una infección de las uñas por hongos. La psoriosis subungual, la onicolisis y la hiperkeratosis subungual son pues dos características principales de la infección de las uñas por hongos las cuales también se podría ver en esta enfermedad en la psoriasis subungual. Algunas características que hacen que la psoriasis subungual se diferencie a una infección de los hongos por las uñas sería pues la apariencia de las uñas como si tuviera unas picaduras o una apariencia o coloración en gotas. Gotas de aceite que son unas áreas de decoloración rosa o amarilla en forma irregular a nivel de las uñas. Además también vamos a evidenciar algunos trastornos cutáneos es decir de la piel y articulares que se pueden dar muy cerca a la uña afectada lo que se va a evidenciar en la psoriasis y en la artritis psoriásica. Y por último pues mencionarles que tanto la infección de hongos en las uñas del pie podría coexistir con una psoriasis unguial. Otra causa que podría dar la apariencia en las uñas del pie producida por la infección de los hongos sería pues aquellas que tengan que ver con causa traumática. Es decir cualquier daño que haya habido a nivel de las uñas ya sea por golpes, contusiones esto podría causar en la uña pues una apariencia muy similar a la infección de las uñas por los hongos a nivel de los pies. Por tal motivo es muy necesario tratar de saber cuál podría haber sido el motivo de esos cambios de forma o coloración en la uña para de esta manera poder rescatar otras infecciones ya mencionadas. La onicogrifosis. Esta alteración a nivel de las uñas se va a caracterizar por una uña distorsionada, muy engrosada y por tener una curvatura muy marcada de la uña. Generalmente esta afección se va a ver en la uña más grande del pie y generalmente se va a relacionar a aquellas personas de mayor edad o de la tercera edad o aquellas personas que no han tenido un buen cuidado a nivel de los pies lo cual hace que estas uñas pues al entrar en contacto con el calzado pues presenten esta forma o esta curvatura muy marcada. A continuación les voy a nombrar otras enfermedades que podrían causar alteración a nivel de lo que sería la uña sobre todo por la hiperkeratosis que van a causar en ellas. En esta imagen estamos evidenciando pues una aspereza, unas irregularidades a nivel de la superficie de la uña además estamos evidenciando la presencia de surcos longitudinales y picaduras a nivel de lo que sería la placa unguial en estos dedos que estamos evidenciando lo cual pues se va a evidenciar en el íquen plano. La parioniquia congénita En esta imagen estamos observando unas uñas muy engrosadas y descoloridas están presentes en este paciente que tiene parioniquia congénita Aquí también evidenciamos en estas uñas del pie una distrofia unguial hipertrófica en pacientes con parioniquia congénita El síndrome de la uña amarilla En esta imagen observamos pues el tinte amarillo muy marcado a nivel de lo que sería la placa unguial lo cual pues haría confundir con una onicomicosis Presencia de neoplasias malignas a nivel de lo que sería el lecho unguial a nivel de la porción distal de los dedos En esta imagen estamos observando un carcinoma invasivo de células escamosas a nivel de la uña En esta otra imagen vamos a evidenciar la enfermedad de woman periungual que tiene que ver con un carcinoma de células escamosas in situ como estábamos observando en la imagen La sarna o escabiosis a nivel de las uñas En esta imagen estamos observando una sarna con costra que va a mostrar pues la presencia de lesiones en forma de concreciones o compactas a nivel subungual y escamosas debajo de las uñas de los pies Muchas gracias a todos por seguir este video Si les gustó no se olviden darle me gusta suscribirse al canal y compartirlo pues con sus familiares y o amigos Espero que este video les sirva mucho debido a que hay muchas personas que piensan que tienen hongos en las uñas y en algunas ocasiones se automedican o buscan ayuda en cualquier persona no profesional y esto pues como hemos evidenciado no necesariamente se podría tratar de una infección de las uñas por hongos así que tener mucho cuidado Soy el Dr. Apari y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta pronto Gracias 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 Gracias